Acá estamos con Palito y el Ruso Corp. Palito Corvera y los marca Cañón. Le va a tener algo profesional, no se acerque tanto al micrófono, porque usted papea. Papea, mirá. Y en radio queda mal. Me viene a rezar... Me viene a rezar a una cuarta siempre, yo le enseño a hacer radio. A una cuarta, a una cuarta. 20 segundos dura ahí. A una cuarta, ahí está. Ahí, le tengo la mano. Ahí está, ahí se escucha bien. Ahí está. Bájame la cortina, papi, porque nos falta profesional acá. Te va a echar las pelotas acá. Falta profesionalidad. Acá está Palito, escuchámoslo a Palito. Vamos a escuchar a Palito. Pensá que fue cuestionado en su momento por este tema Palito. Este Palito. Este Palito, ¿no? Porque estaba todo para la mierda del país, este le mandaba fruta a esto, a otra historia, para tapar todo el bigotaje que había, ¿verdad? Sí, pero había que meter felicidad de una forma, ¿no? Por Dios. Pero bueno, ya estamos. Sí, la felicidad de Palito, Corvera, ¿qué pasa? Es rockear, es rockearla. En todos lados, ¿no? En todos lados. El sábado en Güemes, ¿no? En Güemes, sí. Ahí estaba recién hablando una cosa en vivo recién en Facebook. Este, Fuerte Argentino 999. Para la gente que es vieja, era un tapalí, güey. Eso. Sí. Y la gente más vieja todavía, que se hace la joven ahora, es de chocolate 20 metros. Claro. Luchando el puente, el puente naranja, que todavía no existían los otros. Claro, exactamente, usted lo ha dicho. ¿Qué pasó con Nabu, que yo no lo veo acá? ¿Qué pasó? Che, Nabu, uno dejó todo listo. Dijo, hacete cargo, tinga. Se fue a laburar a Torkins, así que iba a llamar a las 11. No sé si sonó el teléfono, todavía no. Pero vamos a escuchar un tema nuevo de Palito, ¿puede ser? Es un tema que no se difunde muy bien. Vorterix es la primera vez que se va a escuchar. Yo le puse el título cicatriz, pero se llama... Sí, pero está bueno. Sí, hasta ayer. Pero está bueno, entre paréntesis, cicatriz, porque tiene que ver esto. No es para nadie en especial, ¿eh? Pero vamos a escucharlo. No entiendo el por qué. Si esta va cicatrizando, hoy me vuelve a golpear. Cuesta siempre, siempre empezar. Y uno que se cree que todo superó, vuelve siempre a un punto de partida. El cual habría creído no volver a él. Me rodeo de mucha gente, pero ellos ni saben que yo estoy. Tiro un puño hacia el aire, pero el locao lo tengo yo. Si hasta ayer estaba todo bien, hoy no entiendo el por qué. Es solo una historia más. Lo jodido es protagonizar. El papel de siempre es saber. El papel de siempre es saber. Un final que no termina aún. Si hasta ayer estaba todo bien. Hoy no entiendo el por qué. Hoy no entiendo el por qué. Hoy no entiendo el por qué. No. Chau. 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 Invиту. Cuesta siempre, siempre empezar Y uno que se cree que todo superó Vuelve siempre a un punto de partida Del cual habría creído no volver a él Si hasta ayer estaba todo bien Hoy no entiendo el por qué Si hasta ayer estaba todo bien Hoy no entiendo el por qué No entiendo el por qué, Palito Si hasta ayer estaba todo bien El sábado va a estar todo más que bien Sí, olvídate ¿Cómo es la presentación? Buenas noches, señores No dijimos ni buenas noches Pero a Palito presenté Sí, estamos acá con... Estamos chelolita acá al lado ¿Ves cómo salimos ahí? Muy bueno esto El ruso acá dejó el celular por un momento No, ¿cómo estamos haciendo promocional que estamos acá? Está bien, me parece bárbaro ¿Sabés qué me sorprendió? Que dijo algo de Nagu Estaba laburando, casi me voy No se desmaye, no, no Es verdad Se ve que no puede llamar Porque dijo que iba a llamar Para justamente hablar con ustedes Bien Che, la formación actual ahora está trucia Es una formación así de invitados Yo se lo dije todo honestamente Es un año muy medio raro este año, muchacho Un año muy... Aeroplano torcido para muchas cosas Pero nosotros seguimos Es lo más importante Está aquí presente Está haciéndome el aguante El ruso igual Siempre me hace el aguante Lo que quiera el ruso Todavía un amigo Sí Un ruso con batería Es un gusto Después está Truzi que fue un cañón Sí, sí, sí Yo creo que toda la gente Que estuvo conmigo Siempre sigue cañón Porque todos los que yo le digo Che, querés tocar otra vez conmigo Un par de temas No tuve problema con ninguno Perfecto Así que quedó toda buena leche Y después está un pibe nuevo Elías Gracias a Dios De una generación de roquero 23 añitos Tiene nada más el pibe Pero está mandando fruto Tiene un bajo también hecho por un luthier El pendejo Así que muy correcto Un pibe que no es de Bahía Ya suman puntos Porque no es de Bahía Así que... No conoce a toda la monada Para mamarse Para mamarse antes del show, ¿no? Más que bien Va a ser un set corto Le aviso a la gente Sí, ¿a qué hora está planificada más o menos? 22 horas gráficas 23 horas arrancaremos Bien Haremos Como no hubo mucho tiempo Haremos que 6, 7 7 temas Sí, 7 temas Porque está el acústico Este que recién estábamos hablando De récord Propios Y después 6 más De cover El clásico cover Que Corvera hace Que les quiero decir En exclusiva Que ya el año que viene Ya voy a dejar de hacer Ese tipo de cover Pero no porque no me gusten las bandas Porque también me gusta renovarse Porque si no, ¿viste? Sí, sí, sí Pero bueno, tenés un montón De letras y temas tuyos Mucho, mucho ¿Cuántos temas tenés? Sí, vos tenés como 30 30 Sí, sí, sí Los quiero... Hay algunos que no se escucharon nunca Por eso, hay que mostrar siempre... A mí me gusta eso Usted ha hablado conmigo Y yo he hablado con usted Abajo del escenario Y le digo A mí me gusta esto Claro Yo prefiero que haya dos personas Ahí en el público Cantando un estribillo mío No, que me decía que se te uno de estos Y tú no de estos Y tú no de estos Sin desmerecer a nadie Pero siempre fue mi política Porque yo vengo de la época Yo voy a cumplir 53 años El año que viene Vengo de la época Cuando se debutaba con bandas Acá localmente Con temas propios Claro Las bandas debutaban con temas propios Hace 30 años La banda con temas propios Siempre tiene un puntito más ¿Viste? ¿No? ¿Es tocar alguna de estas? Nada, nada Está todo bien Yo respeto todo Apoyar la movida local Voy a ver Tantatributos Está perfecto Sí, sí, sí Pero una cosa del laburo Y otra cosa del amor al arte Mi política es Hacer temas propios Nunca que dejas de ser temas propios Nunca que dejas de ser temas propios Seguro Aparte justamente eso Movilizar al músico local ¿No? Exacto Claro Vuelvo a repetir Yo ver a veces Alguien abajo del público Que está victoriando Por así decirlo Un tema mío Si ni más lejos Mirá Mirá Te voy a contar una anécdota reciente De hace una semana Yo el otro día fui al bar Sí Como llama la gira Buenos Amigos Reunidos Bueno Me encuentro con dos chicas ahí Y me dice Palito Dice Yo me acuerdo Dice Tengo mi mejor adolescencia Con Choripán Roy Y con Cosas Dice Con Palito Corbea De los Marcaños Me está cargando Le digo ¿En serio? Me está cargando Sí, boludo Me dice ¿Sabés qué tema? Me gustaba No va y se le cae Le digo Hace una banda Que no lo hacemos Lo ensayamos Y lo vamos a hacer para la mina Lo vamos a hacer Sí, está bueno Está muy bueno Que loco como se les queda Y uno se cree Que capaz que pasó esa historia Y se fue Uno personalmente Se cree Pero no Hay gente que le quedó Entonces bueno Hay que valorarlo Más vale Entonces bueno Vamos ensayando el tema Y lo vamos a hacer el sábado Y aparte A la gente que No lo vio O lo vio muy bien Aparte de cantar Muy bien como toca Porque estoy sorprendido Como toca La armónica Sí, fíjate Porque hay cámara Y está haciendo mucho así Y después la gente No sé qué La armónica Palito te arregla Gasta con la armónica Palito Vamos con A Toda Máquina Un poquito de peperonel Así Tengo una exclusiva Para vos A ver Tengo una exclusiva Exclusiva No la sabe nadie Vamos con A Toda Máquina Tiene que ver con todo esto A Toda Máquina Marca cañón Un cañón grande Se lo ve Mirá Yo esto podría decir En mi programa Pero yo soy buena leche Mirá Soy buena leche En marzo En marzo En marzo Escuchá esta En marzo En marzo Después de este tema En marzo En exclusiva Qué primicia Pero Dejá la para Choripán Palito Dejá la para Choripán No, no Yo esas cosas Mirá Hay cosas Hablándose Yo hace un tiempo Ya hablo más en serio Antes de pelotude Cuando es pelotude Pero cuando no hablo serio Es serio Este Sí, aquí no pelotude En este gobierno No, no pelotude En fin No, no Tenemos política Mejor Este Y él Está testigo De lo que me Le voy a decir De Frente Manteca Hace un par de Meses atrás Me decía Tinga Che Sí, hay una nota Voy a hacer una nota acá Bla, bla Y yo ¿Qué te dije? Si te acordás Le dije Ya no me interesa más Nada de la exclusiva Me importa Tres putos carajos El que me da nota El que no me da nota Yo me voy a divertir Al programa Ya Ya está Me importa Tres carajos La exclusiva Si tenés primero la nota Porque yo tengo Unas vivencias Y no es por Sacar ficha Con el Nabuc Incluso Tenemos muchas vivencias Del off the record De Cemento De ir a mucho a Buenos Aires De conocer tantos lugares Con músicos Al ser músico Gracias a Dios Yo me considero un músico En un sitio de Cirtador Remy Fasor así Me considero un músico Obvio Entonces Hay cosas Hay vivencias Que son muy Productivas Muy ricas Que tengo Que ya esas cosas Me dejaban interesar ¿Querés darme una nota? No me da una nota Yo voy a hacer El programa igual Y voy a seguir Tocando igual Como cuando hay 72 millones de bandas En un festival Dicen ¿Quién toca primero? Porque yo no pongo la batería Hay que romper la pelota Yo voy a tocar Hermano Ya está Hay demasiado ego Claro Me voy a considerar Un profesional también Igual Y me voy a cuidar Mi culito también Está todo más que bien Pero hay cosas que ya Ya las pasé Ya las pasé Ya las pasé La edad te hace Si también Si no avanza un poquito Y no te pone un poquito Pila contra de ahí Bueno es un pelotudo Bastante importante Entonces hay cosas Que cuando uno es mayor Hay que ver la parte linda De lo rico De cuando uno es un poco mayor Es decir Esta boludeza no la hago más Claro Es corta Si no entonces Te quedas como el juego de la hoca Te quedas en el mismo lugar Todos los días Vuelve al mismo castellero Vuelve al mismo castellero Vuelve a decir No papi Hay una cosa que ya fueron Entonces señores Vamos ¿Entendieron lo que les dije? Bueno no entienden Busquen en Google Quien es Quien es Padrito Colbero Puto Este Estaba charlando Ante No sé Era cuatro días Estuve con un productor Tampoco le tenemos que decir el nombre Y viene lo de Riff Que justamente En esta casa amiga Están tocando en el Teatro Bordel Y se hicieron dos fechas colmadas Porque las colmaron Con localidades agotadas Y suman La última La última que hoy vi En Instagram Que están ensayando Los locos Luciano Napolitano Con Diga la formación Que es buenísimo Vitico Sí El hijo del Moro El hijo del Moro El Batero Jaf Moro Jaf No sé si está Y Luciano Napolitano No Vos no estás Vos no estás Tampoco Jaf Paf Pif Puf Pim Pam Pum Luciano Panapolitano El hijo del Moro La última toca Vos va a tener 70, 80 años Y va a seguir tocando Mano Porque es su vida Le encanta Es como nosotros No hacer más radio No un día Desaparece en toda la radio Y yo me voy a poner La plaza de Ria Bavia Con un micrófono Con una lata de conserva Y voy a seguir haciendo radio Loco 58 años de Chore El que no la entiende Usted también lo hace Pero el que no la entiende No la entienda Yo entré hace poco a la radio Y me dio gustito Yo no soy músico Pero amo la música Y me considero parte de la música Porque amo ir al recital Y esto Y estar acá es un placer para mí Y es un placer para mí Que esté Palito acá Ruso acá vos también Vamos con un poquito Vamos con Motorhead Y vamos Qué banda de mierda Motorhead Qué banda de mierda Hay caña y hay pull motor Que viene después Y hay un motor Una cabeza de motor Gracias Palito Gracias Ruso No, va a favor